Bien, el electo mandatario Ollanta Humala continuó con su agenda de reuniones en su despacho provisional ubicado en el distrito de Magdalena, en el local del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El electo mandatario se reunió con líderes de la Cámara Peruana de la Construcción, Canatur, y también con representantes de dos partidos políticos. Su agenda comenzó a las 9 de la mañana con el alcalde reelecto de Trujillo y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta. A las 10 de la mañana se reunió con representantes de la Cámara Peruana de la Construcción, a las 11 recibió a miembros de la Cámara Nacional de Turismo, y media hora después, es decir, a las 11 y 30, se reunió con líderes del partido político Somos Perú. Los mencionados encuentros se llevarán a cabo en su oficina hasta el próximo 28 de julio, como ya lo hemos dicho hace un momento en la sede del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubicado en el distrito de Magdalena.